Como lo veníamos diciendo a finales del campeonato pasado, tratamos de mantener la base de los jugadores que han sido parte importante de este plantel, de este logro tan esperado y tan deseado, y tan lindo que ha sido disfrutarlo esto para estudiantes y Río Cuarto. Así que bueno, ahora ya empezamos a la danza con los chicos, vamos a empezar a cerrar los jugadores que estaban en el plantel, porque la pretemporada empieza el 12 de julio, estimamos que el campeonato va a empezar a fines de agosto, los primeros días de septiembre, o sea que vamos a tener siete semanitas de pretemporada, y bueno, para ello hemos ido cerrando con los chicos que estaban ya en el club, que son los que quedaron, que están jugando hoy la liga de Río Cuarto, que jugaron en Copa Argentina, y se sumaron a ellos ahora Juan Reynoso, Maxi Esbrón, Juan Palandri, Manuel Sesma, y Andrés Aymar, que se va a sumar seguramente el lunes, después de algunas charlas que hemos tenido con él, está con muchas ganas de jugarlo, tenemos algunos nombres, sin duda que tenemos planes A, B y C, en cada uno de los puestos que hemos hablado, tenemos que reforzar todas las líneas. ¿Hay más apoyo ahora que estudiantes están en el Federal A, y que al menos ha sacado una categoría de diferencia con los demás equipos? Sí, no, sí, sí, la gente sin duda que se ha acercado más al club, ve que realmente las cosas que, lo que ingresa al club se pone en el club, la gente ve que estamos trabajando por el club, se ha acercado muchísima gente, muchísimas empresas se han acercado, cosas que antes estaban, es más, no habían participado nunca en el club, creo que vamos a tener el material necesario en cuanto al dinero, para armar un plantel que sea competitivo, que puede estar en los primeros planos, que es lo que queremos, estar ahí entre los tres, cuatro primeros equipos, o cinco, y bueno, después ver en la última escalona, si uno llega o dónde queda, pero que esas después ya son infortunes del juego, la asamblea es el 3 de julio, ya se fue publicada en el boletín, y en los medios, supongo que es lista única, y si no tendré el tiempo suficiente para que se arme alguna lista, pero estamos muy tranquilos, sabemos lo que queremos hacer en el club, por eso no nos preocupa si somos nosotros o hay otra, sino que sabemos lo que queremos hacer, y hay muchas cosas todavía por seguir haciendo en el club, si bien se han hecho, siempre por hacer esto no se termina nunca, y vamos a relanzar la campaña de socios, se están haciendo trabajos ahora en el estadio, para llegar al Federal A con algunas modificaciones, terminar todos los baños que nunca tuvieron en el Oeste, nunca tuvo baño en la historia, en la Norte, debajo de la techada vamos a estar trabajando para que tengan sus baños también, si no cuando hubo bajado por la escalera no podías respirar, también trabajar para las cantinas, vamos a trabajar con los ingresos, hacer todos los portones de ingresos nuevos, con molinetes, mucha gente que no ha entrado nunca en un molinete de la cancha, estamos trabajando para modernizar el club en todo aspecto. ¡Gracias!